Lejos de mi, pero no de mis pensamientos Nadie podrá borrar el amor que siento por ti Amor mío Amor mío ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? Tú eres mi vida, tú eres mi ilusión Si no es contigo, aún nadie será Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a amar Tú me robaste el corazón, tú me robaste el amor ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? Somos la de un pasión, Shady y Martini Salvaterra Para que nunca te olvides ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? 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 Tú eres mi vida, tú eres mi ilusión Si no es contigo, si no es contigo, aún nadie será Tú me enseñaste a querer, tú eres mi vida, tú eres mi ilusión Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a amar Tú me robaste el corazón, tú me robaste el amor ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? Las aguas en el bar florecen el jardín Ahí en tu pecho florece mi amor Las aguas en el bar florecen el jardín Ahí en tu pecho florece mi amor En tu pecho florece mi amor En tu pecho florece mi amor